Las mujeres emprendedoras del Huila son un ejemplo viviente de determinación, creatividad y perseverancia. En las tierras fértiles de esta región colombiana, estas mujeres no solo cultivan café de clase mundial, sino que también cosechan sueños y transforman desafíos en oportunidades. Muestra Folclórica Me plantaron unas manos de un campesino abnegado, las mismas que poco a poco de mi existencia han cuidado. Cuando conocí la luz, para un surco me llevaron, donde cada nuevo día de ramas me fui llenando. Hojas color esmeralda fueron poblando mis tallos, hasta que surgieron flores de un hermoso color blanco. Y vi pasar el invierno, fuerte soporte el verano, y esas manos campesinas de mí nunca se olvidaron. Un día me sentí alegre porque en mis ramas brotaron, tiernos granitos redondos que dan el fruto anhelado. Unos ojos muy atentos, mi madurez esperaron, hasta que esas mismas manos a un canasto me llevaron. Hojas color esmeralda fueron poblando mis tallos, hasta que surgieron flores de un hermoso color blanco. Y fui recorriendo el mundo, después de que me secaron, para decir con orgullo soy el café colombiano. Para decir con orgullo soy el café colombiano. Garzón, amo tu folclor y te llevo en mi corazón. ¡Gracias! Marginalda Ju систorer Juntar Arcor ¡Agrupación folclórica! ¡La Rodaleza! Tenemos un festival, goza del folclor Que la gastronomía es de todos el mejor Es región cafetera, mágica y turismo Para el que nos visita, no es lo mismo Y por eso somos el alma de Luila Alegra y tranquila, que contagia de alegría y sabor Somos tierra diosesana, franca y muy humana Que al turista recibimos con amor Somos historia, somos valores Somos un pueblo de emprendedores Somos la mía que surge en montones Somos todos vencedores Somos tierra de Luila De su corazón Somos el alma pita Porque somos de garzón Somos el alma de Luila Somos tierra diosesana Somos magia en el turismo Somos región cafetera Somos el alma de Luila Alegra y tranquila Que contagia de alegría y sabor Somos tierra diosesana Franca y muy humana Que al turista recibimos con amor